Buenas tardes o buenos días, El Salvador Joven, nos encontramos en la casa de Niña Viviana, nos venimos a ver a Niña Viviana Pues, Niña Viviana, tenemos lo que es allí, como dicen, retenida lo que es la construcción, ¿verdad Marco? Un poco retenida la construcción, pero este día nos hemos dejado venir a ver a Niña Viviana Esperando allí, ¿verdad? De que ya se pueda realizar lo que es lo del techo Y pues, agradeciendo allí a nuestros suscriptores y a todas aquellas personas que siempre nos apoyan ¡Hola chicos! ¡Hola! ¡Saluditos! Aquí nos encontramos en la casa de Niña Viviana ¡Niña Viviana! ¡Eh, quiero saludar a Niña Viviana! ¡Que me mira! ¡Niña Viviana! ¡Ay! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado? ¡Bien, de hora! ¡Y vamos a quedarnos y puedes hacer las tomas a Cindy! ¡Sí, gracias a Dios! ¡Hola bebé! ¡Hola bebé! ¡La quinceañera! ¡Quinceañera! ¡Quinceañera! Aquí tenemos la casa de Niña Viviana Pues, este... ¿Qué le pasa a la casa de Niña Viviana? ¿Dónde andamos? ¡Dónde andamos! ¡Hola! ¿Qué le hace falta a la casa de Niña Viviana? O sea, le hace falta el techo ¡Así es! ¡Así es! Suscriptores ¡Le falta el techo a la casa de Niña Viviana! Así es que pedirle ahí la colaboración también De igual manera, colabórelos con las listas Porque si usted colabora con una lista Está contribuyendo para Construyendo Sueños ¡Ay! Que bastante anda hablando ¡Sí! No, pues sí Como les iba diciendo ahí Igual Ale ¿Qué le puedes comentar? Pues ahí Que pues Necesitamos el apoyo de todas las personas que quieran Ayudar a terminar la obra de Niña Viviana Los fondos se acabaron Y pues Estamos esperando de las personas que sean generosas Para poder apoyarnos No es mucho lo que hace falta Falta el techo Faltan las puertas Y las ventanas Para que ella se pueda mover a su nueva casa Este Pues esperemos por favor Que las personas que puedan ayudar Y que puedan este Donar una parte 10 dólares, 5 dólares No importa Lo importante es que Entre todos podamos Podamos llegar a A la meta final Que es terminar la casa de Niña Viviana Porque ahorita Necesitamos Necesitamos de la ayuda de todas las personas Y por favor ayúdenos No nos dejen solo en esta misión En esta obra Apoyen Apoyen Se necesita el apoyo de todas las personas Entonces Por favor Donen un poquito Aunque sea un poquito Lo muy poquito que sea Para nosotros es mucho Y ayuda mucho a las personas Así es que Gracias Vamos a dar un tour Por la casa de Niña Viviana Así es Para ver cómo está el proceso Hola Fanny Hola Pues como decía Puertas Ventanas Ya que no es la única casa Que está así También falta la casa de Don Juan La de Don Javier Y la de Don Javier Así que Este Los fondos se acabaron Entonces estamos queriendo Tener más fondos Para poder seguir con la construcción Porque si no se le puede poner Vea el techo Las ventanas Y las puertas Ella no puede desplazarse A su nueva casita Y de hecho que Hoy está lloviendo Todos los días Vea Ajá Y la casa de ella Y la casa de ella Se moja Tiene arruinado Lo que es el techo Así que pedirles Amigos de Salvador Que siempre estén pendientes De los videos Que también pueden ayudar Suscribiéndose al canal Dándole like Compartiendo los videos Vea Y estar Como están diciendo Aquí mis compañeras Verdad Es que necesitamos La colaboración Verdad De Para las casitas Que le faltan Los techos Las ventanas Y las puertas Así como la de Niña Viviana También como la de De Niña Francisca Y Javier Ajá Así que allí Les pedimos la colaboración Siempre Verdad Suscribiéndose Compartiendo Y cualquier comentario Lo pueden hacer Y pues allí Para ayuda Siempre Ajá Para ayuda Pues allí están Los números En cada video El número Estadounidense 240 490 6321 Y el de Y también lo pueden hacer Por Cashout Y por Selen Que aparecemos Con el signo de dólar Y como está Dorvon Todo Ahí pueden hacer Sus donaciones Lo que usted Quiera colaborar Así que Así es pues No me había presentado Yo Hola Clarita Hola Clarita Este Pues muy buenos días Aquí andamos En la casa De Niña Viviana Pues decidimos Ahora Que ya que Tenemos aquí Perdón El Vicepresidente Y el presidente Ajá Pues este Aquí los andamos Aprovechando Viendo Las construcciones La casa De Niña Viviana La casa De Niña Francisca De Javier Etcétera Así como Vamos a ir a ver También otra construcción Que viene Para adelante Ya la próxima semana Tenemos un inicio De construcción Que es donde Rudy Así que todos Todos los que deseen Colaborar Ahí con el caso De Rudy Lo pueden hacer Por medio De los videos Ahí aparecen Los números Usted lo puede hacer Y por favor Ayúdenos Siempre Están pendientes De todas Estas personitas Necesitan No solo Necesitan Vear En lo de las casitas También necesitan En lo de las alimentaciones Cuando se enferman En medicinas Así que Pedirles Ahí que Están pendientes Estaban comentando También Que los niños De Niña Viviana Y Niña Viviana Han estado Un poco enfermos Tuvieron que ir A prestar dinero A otros vecinos Para comprar medicinas Así que Les hacemos Ahí Pues La invitación Y pues Que nos pueden ayudar Este En el caso De Niña Viviana Pues Tiene dos niños Ella nos está cuidando Pues Son un niño Y la verdad Necesitan Y la verdad Necesitan Alimentación Así que Les hacemos Ahí La invitación Siempre Que Se suscriban A nuestro canal De salud Y Pues Con eso Usted Se puede Imaginar Que Los niños Como se andan Divirtiendo Y todo Y pues Imagínense También Necesitan Alimentación Así es Así es Amigos Suscriptores Como les hacía La invitación Ahí Colaborenos Con las listas Para poder Contribuir Construyendo Sueños Y Pues Aquí Andamos Viendo Todas Las casitas Cuáles Son Las que Les falta El techo Para que Sean Ustedes Los que Vean Como Dicen Con Sus Ojos Que Es Lo que Falta Estas Criaturas También Necesitan Donde Vivir Y todo Y pues La verdad Sería Una alegría Muy grande Saber Que Niña Viviana Ya tendría Las puertas Las ventanas Y el techo Así es Que Como dicen Tócate el corazón Y También La bolsa Para poder Donar Así es Que Sean 10 20 Dólares Con Lo que Tú Estés Disponible Para poder Donar Sabes De Que Es Para Una Buena Causa Y Pues Dios Bendice Al Dado Alegre Así es Así es Que Pues Aquí Tenemos El 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 Te quedó Cabalita La Camila Nadie va Para 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 Destroya Uy Aquí Ya tienen El Pantalón Ya tienen El Pantalón Después De Construcción Fanny Se Pasa Otra Se Corrieron Como Que Ya Lo Vieron La Camisa Si Es Cierto Gracias También A 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 Que Siempre También Está Pendiente De Ayudar A 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 Y este ¿Cómo se llama vos? La de Don Leo Steyer Eso, Leo Steyer También, gracias Gracias a ellos que siempre están pendientes De ayudar a las personitas que más no necesitan Así que siempre estén Pendientes de El Salvador Joven, no olviden suscribirse Dale like, compartir Verlos en vivos Ver la página de Facebook El Salvador Joven Y seguir la página de Cecilia Ayudar con las listas también Y todas las actividades que realizamos Y pendientes de la caravana, necesitamos que los ayuden Ahí también, de igual manera Vamos a estar informando cómo vamos a estar haciendo las cosas Y llegando A que lleguen a su destino, como dicen Así es que de igual manera Vamos a ir trabajando para Navidad con los niños También, verdad Van a haber muchas sorpresas Muchos regalos para los niños para el tiempo de Navidad Y no tiene que ser solamente en Navidad Acuérdense que ustedes pueden regalar todo el tiempo Porque todo el tiempo hay necesidad La necesidad no solo llega en Navidad No solo llega en invierno, ni en verano Todo el tiempo hay necesidad en las personas Y por eso necesitamos el apoyo Y estamos promoviendo a Hábitat 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 para la humanidad Hábitat para la humanidad en Estados Unidos Gracias Ale por sacarle la camisa Y también saludos para ellos Sé que van a ver este video Me imagino Y entonces saludos para ellos Muchas bendiciones Y en serio, gracias Gracias de todo corazón Gracias por todo lo que hacen Gracias a todos los guapos Gracias a todos los guapos Así es que ¿Y quiénes somos? ¡Es Salvador Pabé! ¡Construyendo sueños!